...economista que ya está en línea. Santiago, querido, ¿cómo estás? Buen día. Acá Nico Mársico y el equipo de la 530 te saluda. ¿Cómo te va, Nico? Buen día a todos. Un saludo grande. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, todo bien. Se estuvieron diciendo, Santiago, que queríamos hablar con vos un montón de cosas estos últimos días. Se habló de quita de impuestos, se habló de cómo los salarios le están ganando a la inflación. Bueno, se habló de un montón de cosas que yo no estoy viendo, que muchos de los oyentes, por lo que veo los mensajes, tampoco lo están viendo. Quería ver si vos la estás viendo. No, mirá, la verdad que con respecto particularmente a los salarios, nosotros ayer acabamos de sacar un informe desde la carrera de Economía de la Universidad de Villaneda justamente sobre el salario mínimo en dólares y sobre los precios en dólares y haciendo un comparativo con la región. Y nos dio ese comparativo que hoy la Argentina tiene el salario mínimo vital y móvil más bajo en dólares de la región. Argentina hoy, el salario mínimo en dólares es 264 dólares, mientras que Brasil es 277 dólares, Colombia 339 dólares, Bolivia 362 dólares, México 462 dólares y Chile 516 dólares el salario mínimo, mientras que, repito, en la Argentina hoy el salario mínimo es 264 dólares. Y cuando hace 9, 10 años, Santiago, era completamente inverso el mapa ese, ¿no? Y esa lista. Sí. 2015 teníamos el salario en dólares más alto de América Latina, o sea que se revirtió en 9 años lo que se había conseguido en el 2015 con el salario en dólares más alto de América Latina. Pero además después hicimos un comparativo de los precios en dólares también de la región. Obviamente hicimos selección de 5 productos, yo voy a decir 2, porque además en el resto se da algo igual, y nos dio algo sorprendente, no solo que el salario en dólares, como decíamos recién, en dólares es el más bajo de América Latina, sino que los precios de gran parte de los productos de la canasta básica en dólares son los más altos de la región. Yo te voy a dar uno solo, que es el precio de la leche, del litro de leche. En la Argentina es 1,40, siempre en dólares, ¿eh? Sí. Un dólar coma cuarenta y siete. En Chile, un dólar coma veinte. En Brasil, un dólar coma diecisiete. Colombia, el litro de leche, cero coma setenta y ocho dólares. México, un dólar coma veinticuatro. Bolivia, cero coma ochenta y cinco dólares. Perú, un dólar coma veintisiete. Mientras que, repito, en la Argentina, el litro de leche sale un dólar coma cuarenta y siete. Con lo cual, y así, decimos, se puede repetir con los que hicimos nosotros, café, el precio del fideo. Bueno, los que nosotros seleccionamos de la canasta básica, nos dio que los precios en dólares en la Argentina están más altos que en el resto de América Latina. Y ni que hablar de España. Nosotros agarramos un solo país de Europa que es España. Y vos fíjate que el salario mínimo en España es mil ciento cuarenta y un dólares. Repito, en la Argentina, doscientos sesenta y cuatro dólares. Si vas al litro de leche, y el litro de leche en España nos llega a valer un dólar. Mientras que en la Argentina, un dólar cuarenta y siete. Con lo cual tenés el salario en dólares más bajo de la región. Y ni que hablar de los países europeos. Nosotros hicimos solamente el comparativo con España. Y después tenés los precios de la canasta básica en la Argentina. Y agarrás producto por producto esa canasta básica. Recién dimos el ejemplo de la leche. Y te da que tenemos los precios en dólares de la canasta básica más alto de América Latina. Y ni que hablar del comparativo que hicimos con España. Bueno, el resultado es la caída abrupta del poder de compra, del salario mínimo. Y el del conjunto del salario de los trabajadores. Con respecto a los productos de la canasta básica. Y esto medido en dólares. Y haciendo un comparativo con el resto de los países latinoamericanos. Aparte, Santiago Fraschina, con quien estamos hablando, economista. Ayer sacaron un informe muy valioso desde la Universidad de Avellaneda. Con respecto a cómo están los salarios en términos regionales. Y lo que se ha depreciado el salario en dólares en la República Argentina. Y te pregunto, Santiago, porque también hay otra contradicción que se generaba. Contradicción, no. En realidad es algo que tiene que ver con esta política económica que estamos teniendo. Y que es cómo algunos precios están incluso más caros de lo que se paga, por ejemplo, en países como España, como Italia, como Francia. Digo, es parte de la crónica también de este momento que venga algún europeo de paseo y diga, che, me sale lo mismo consumir tal cosa que en Barcelona, ¿no? O en alguna ciudad relevante en términos turísticos de Europa. Digo, eso también está pasando. Cuando vos, por ejemplo, decís, bueno, están vendiendo el litro de aceite que nosotros le mandamos de acá al puerto de Gran Bretaña, a lo mismo que lo pagamos nosotros acá, bueno, algo raro hay. Bueno, vos fijate, nosotros decíamos, hicimos el comparativo de los precios con España, pero esto se puede repetir al resto de los países de Europa. Fíjate, la leche, 1,47 dólares en la Argentina, en España 0,9. No llega un dólar. El café en la Argentina, 20,30 dólares. En España, 7,3 dólares. Fíjate la diferencia del café. 20 dólares en la Argentina, 7 dólares en España. En los fideos, en la Argentina, 1,13 dólares. En España, 0,89. Es decir, no llega un dólar el paquete de fideos, mientras que en la Argentina supera el dólar. Esto que vos estás diciendo, la Argentina se volvió muy cara en dólares. Lo que está demostrando, lo que está demostrando esto que se estuvo discutiendo esta semana, que el tipo de cambio en la Argentina está apreciado, con lo cual, porque obviamente vos mantuviste el tipo de cambio nominal congelado, mientras que los precios siguieron subiendo, con lo cual vos tenés la Argentina muy cara en dólares y, por lo tanto, tenés el tipo de cambio muy apreciado. Por eso empieza a haber presiones de devaluación y el campo, el sector agropecuario, que tiene que estar liquidando la cosecha gruesa, bueno, los datos que se están teniendo es que el campo no está liquidando y obviamente somete más ruido y más presión a la devaluación del tipo de cambio. Y eso además va a empezar a generar otro problema, que tiene que ver con el sector turístico, porque eso termina siendo muy importante para la Argentina. Para el argentino va a ser muy barato ir a veranear al extranjero, con lo cual los argentinos van a salir a veranear al extranjero, pero para el extranjero va a ser muy caro venir a veranear y de vacaciones a la Argentina, con lo cual la cuenta servicio turística te va a empezar a dar fuertemente negativa y eso es que va a empezar a generar, va a ser una de las salidas de dólares de la economía argentina a partir del turismo. Y lo más grave, que todos estos datos que estamos dando, obviamente tiene su correlato con la caída del consumo. Vos fijate que si la leche está así de cara con respecto al salario mínimo, bueno, vos ves los datos. ¿Qué pasó con el consumo y la venta de leche en el primer trimestre de 2024? Cayó en la Argentina un 18,7% la venta de leche en la Argentina. Y si vos agarrás productos por productos, sobre todo de los más importantes en el primer trimestre de 2024, ¿qué pasó con la venta? Tenés que la leche cayó 18,7%. La carne, la venta cayó en 17,6%. La yerba mate, 9,2%. Los electrodomésticos, fijate el consumo, la venta de electrodomésticos en el primer trimestre de 2024 cayó un 45%. Con lo cual, la caída del salario en términos de poder de compra tiene su correlato en la caída de las ventas de estos productos y la caída de las ventas tiene su correlato en la caída de la producción. Por eso la producción manufacturera en el primer trimestre de 2024 cayó un 14,8%, con lo cual el punto final de todo este círculo vicioso va a ser y está siendo el aumento de la desocupación. Santiago, es dramático lo rápido también de cómo se está dando esto y lo que puede llegar a costar también remontarlo, ¿no? Digo, punto uno, ver hasta dónde va esta caída, y punto dos, después cómo se hace para remontar, para reestructurar esto. Ayer me llamó la atención que uno de los principales asesores del equipo económico de Javier Milei diga que ya el repunte no va a ser en B corta, como venían diciendo hasta hace muy poquito. Ayer habló de una U alargada, ¿no? Y esto lo dijo ahí dando algunas declaraciones. Y digo, ya cuando empiezan a atajarse también así, eso es también un dato, ¿no? Es también un síntoma de lo que puede llegar a pasar, porque bueno, eso quiere decir que vamos a crecer lento y no se sabe cuándo, ¿no? Es un poco lo que empiezan a instalar. Sí, con respecto a los cambios que después son difíciles de revertir, primero decir, esto recién empieza, vamos, cinco meses del gobierno de Milei. Fausto Spotorno, ahí está, se me ha ido el nombre del asesor económico. Fausto Spotorno es el que dejó ese título ayer, sí. Sí, bueno, primero con los cambios de revertir, primero que recién empezamos, cinco meses de este gobierno, todavía quedan tres años y medio, y ya tenemos estos datos. Segundo, sí, a mí me da miedo estas cuestiones, sobre todo la desocupación, pero inclusive los cambios más estructurales que después son más difíciles de revertir, como por ejemplo si te llegan a dolarizar, o si llegan a instalar una competencia de moneda, o si te llegan a privatizar ciertas empresas públicas que después son difíciles de volver a estatizar, o si te instalan el Rigi, que son 30 años de entrega a ciertas empresas que se irían quedando con los recursos naturales, con lo cual estos cambios que ya son dramáticos, que empiezan a los cinco primeros meses del gobierno de Milei, como la caída de los ingresos reales, del consumo, de la producción, de la desocupación, incluso son más fáciles de revertir que otros cambios a los cuales se está aspirando el gobierno, que si lo logran instalar, después son mucho más difíciles, como puede ser la competencia de moneda, la dolarización, el Rigi, las privatizaciones. Con lo cual, eso me preocupa muchísimo más, esas transformaciones estructurales al cual el gobierno está apuntando. Y con respecto al crecimiento, sí, yo me acuerdo, nos hemos cansado de decir que es imposible que esto tenga un crecimiento en B, inclusive me acuerdo Twitter del presidente de ley y de Mondino, de que se viene la B, espero que sea otra B. Sí, sí, se viene la B. A la B larga nos vamos todos, todos a la B, si esto sigue así, tal cual. Bueno, ya todos los economistas libertarios, digo, no los economistas opositores o heterodoxos, sino los mismos libertarios, como vos sostenés, ya descartan el crecimiento en B, como descartan eso, empiezan a escalar otras letras, la U, están aspirando a ver si puede ser la Nike en pipa, pero bueno, es discutir cuáles son los motores del crecimiento de la economía y por qué va a crecer, más allá de escalar esas letras, que no tienen ningún tipo de sentido, porque después la realidad los va desmintiendo, decir, y por qué esta economía va a volver a crecer, cuáles son los motores del crecimiento. Inclusive muchos economistas libertarios sostienen que si no hay recuperación de los ingresos reales, desde las jubilaciones reales, es imposible que haya un crecimiento del consumo y por lo tanto un rebote de la economía. Si un crecimiento estadístico, que es lo que a nadie le importa, que si crece el campo, obviamente, porque si vos lo comparás con el año pasado, que hubo un año de sequía, el campo obviamente va a crecer, entonces eso te puede dar un crecimiento estadístico, pero eso no es un crecimiento que después se refleje en la realidad de la economía real, donde el comerciante vende, donde los argentinos consumen. Ese crecimiento verdadero, sostenible, y que además empuja, es un crecimiento que termina empujando al conjunto de la población, hoy la verdad que la discusión es quién lo va a motorizar ese crecimiento. Y bueno, no queda claro si no hay recuperación de los ingresos, y con los datos que estamos dando de este informe que mencionábamos recién, demuestra que eso está muy lejos de suceder. Santiago, te agradecemos mucho el tiempo con la Radio de las Madres, te mando un abrazo grande, siempre es un gusto hablar con vos, te digo que con tantas letras y logos que se les ocurren, está más para ser diseñadores gráficos que para otra cosa, ¿no? Podrías dejar la gestión para otro y yo dedicarse al diseño gráfico, que hagan logos, pipas, US, alargadas y en todo caso la economía que la manejen otros. Santiago, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, un saludo y felicitaciones por el programa. Gracias querido, que tengas buen día, abrazo fuerte. Ahí estaba Santiago Frachina, economista, integrante también del observatorio de la Universidad de Avellaneda, que allá sacaron este informe sobre lo mal que está el salario en la República Argentina en términos de dólares en comparación con la región y cómo cayó los últimos 9 años. Un desastre, un desastre, digo, al punto tal de que hoy tenemos uno de los salarios más bajos en América Latina.